Primero Jackie, gracias por tu tiempo, gracias por la oportunidad de hablar contigo sobre esta película, que yo estaba bien emocionado por verla, porque parte de la película se filmó acá en Puerto Rico, y por ende estaba ansioso por ver cómo fue que surgió todo, o sea, cómo se hizo la grabación, y nada, tengo mucho de qué hablar, porque tú estás bien ocupada, y me alegro mucho por ti, felicidades por eso, por la película, por Nuevo Rico, también me encantó, o sea, tienes 40 cosas pasando a la misma vez, así que felicidades, y gracias por el tiempo. La primera pregunta tiene que ver cuál es la para ti, cuál es la diferencia, cómo tú switcheas, cambias ese switch entre televisión y trabajar en películas, porque obviamente televisión tiene más tiempo, películas va todas las millas, cómo tú manejas esos cambios? Bueno, siempre ha sido mi sueño hacer películas, sabes, entonces, no es como que algo tan diferente, es lo mismo, todo trabaja igual, lo único es que con televisión vas a ver la gente más tiempo, en la película solo es un mes que lo ves, y conoces a tu cast, y te conectas con ellos, pero es más como familia cuando estás en un programa de televisión, porque ya tienen años juntos, y esa es la diferencia, pero a mí me gusta mucho hacer películas, porque se pueden hacer muchas, se pueden decir diferentes historias, puedo hacer muchos personajes, personajes, por eso, pero sinceramente, la televisión, ahí está mi corazón también. Esta película, lo que me gustó es que, pues, al amor de un tema que muchas veces no tocamos, y es bien fuerte, y es bien necesario tocar, y importante, porque, pues, es todo lo que pasa todo el tiempo, y aunque, pues, es difícil, es la realidad como quiera, o sea, la realidad es que constantemente estamos viendo niñas siendo soquestradas, este, pues, por personas, y sucesivamente. Cuando viste el guión, viste la historia, ¿qué fue lo que te llamó la atención en hacer el rol tuyo? Que también tú estás, tú también tienes que trabajar con tu esposo y su situación con la que estás viviendo. Me llamó mucho la atención, porque estas historias no se hablan mucho, son temas muy difíciles de hablar, son cosas que está pasando mucho en Latinoamérica, desde niña, yo he escuchado muchas cosas, específicamente en mi país, desde la República Dominicana, las niñas de 10 años, 11 años, 12 años, ya, haciendo embarazada, muchas cosas feas he escuchado yo, y mi mamá, acuérdate, tú tienes mucha suerte, tú tienes una mamá que te quiere, tú tienes una casa, y como quiera, me fui a los 15 años, no escuché bien, y Dios me dio, sí, pasé mucho trabajo, pero no me tocó, no me tocó eso, no me tocó eso, y me gusta que ahora estamos hablando de esto en una manera internacional, que es con Bruce Willis, Megan Fox, que todo el mundo va a escuchar en su historia, que es algo que tenemos que hablar, algo que tenemos que arreglar de una manera de la otra, y viéndolo por los ojos de una mujer de Megan Fox, trabajando difícil y duro, para parar este hombre, para parar lo que está pasando en el mundo, fue algo muy bonito, y fue la primera director debut de Randall Emmett, y como, no sé, él le puso mucho corazón, y para sacar lo que quería de mí, me quitó a todo el mundo del cuarto, y me dijo, Jackie, mira, esto es una mujer que sí, quiere mucho a su esposo, quiere a su familia, y quiere que acortarle a su esposo, que aunque son niñas, sí, que tienen esa vida de, 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 de trafficking, son niñas todavía, son inocentes, no es culpa de ellas, y me enseñó a interpretar el papel para decirle a mi esposo, mira, no se te olvide de eso, no se te olvide, sí, tiene una familia en la casa, pero tampoco, ese mundo, ese mundo tan violento, son niñas que, 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 que no quisieran hacer eso en su vida, eso no fue su sueño desde niña, así que no se te olvide de eso, entonces, sí, fue, fue, me, me gusta mucho que ahora estamos hablando de esto, en, 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 en una manera mundial. Ah, creo que te haces una, una, una de las preguntas que te iba a hacer, ir a trabajar con el excelente cast, porque el casting está, fuera de este mundo, me dan Fox, este, obviamente, Lucas, se la comió Lucas, wow, lo que, lo que hizo fue, fuera de este mundo, en, en, en su rol, Bruce Willis, y trabajaste directamente, directamente con Emil, eh, aprendiste algo de ellos, que, cómo fue el ambiente en, 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 en el set, cómo fue trabajar con Emil, este, cuéntame. ¿Sabes? Emile Hirsch es, method acting, tú sabes, ya tiene su personaje, ese, ese, él, esa persona, en, totalmente, entonces, yo, yo fui a high school con él, y fue como algo increíble, yo trabajar con él, porque, ya yo era un fan, I'm like, oh my God, Emil Hirsch, eh, en high school, tú sabes, y entonces, no teníamos clases juntos, pero teníamos profesores y amigos en común, y nada, fue algo como que, wow, this is the A-list, tú sabes, ya estamos en el A-list, ya, no se puede hacer errores, tengo que hacer todo bien, y él me dio todo su corazón en la escena, y yo también se la vi a él, y él, y él, y él como, me respetó, me respetó mi, mi talento, y yo, yo respeté el de él, y por eso nuestra escena fue muy bonita. Una última pregunta, tengo que preguntarte sobre Puerto Rico, si tuviste la oportunidad de grabar por acá, no estoy siempre seguro si la escena la grabó por acá, o si no, o cómo fue, si tuviste la oportunidad de grabar por acá, cómo fue la experiencia? Pues tú sabes que Puerto Rico tiene mi corazón, tiene mi corazón, como la República Dominicana, ya, esos dos países. Los dos hermanos, los dos hermanos, los dos hermanos. Gracias, yo he firmado muchas películas allá, ya, Puerto Rico la está acabando. Eso, gracias, este, ya, obviamente, por el tiempo, pero felicidades, porque yo sé que estás bien ocupada, y estoy muy contento por ti, por todo, a ver, este, la película me encantó, Nuevo Rico me encantó, también el corto, lo vi 40 veces, y obviamente, este, el original, estás acabando, estás en todos lados. Felicidades, de verdad, muchas gracias. Ay, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, no, no supe que viste a Nuevo Rico, gracias por apoyarnos, eso fue algo muy bonito. Y tuve la oportunidad de verlo con tiempo, y a reseñarlo, y quedé loco, ya le pongo al director, y alguien, cuando, cuando siguiera por ti, dije, claro que toca hablar con Jackie, chachos, y hay, como tres horas para hablar con ella. No, está increíble, sí, sí, Nuevo Rico tiene mi corazón también, fue una historia que había que decirlo, y nunca se había dicho así, y yo creo que por eso se hizo tan, tan grande, y ganamos mucho por esa historia, y vamos a continuar ganando, y hablando de Nuevo Rico, y diciendo esa historia, porque ese tiene un futuro. Gracias, no quiero tomar más tiempo a ustedes, muchas gracias, gracias, gracias Jackie, gracias por tiempo. Sí, un beso grande, chao, gracias.